Al Barcelona no le van a dejar caer, eso lo tenemos claro. Caerá en manos probablemente de algún país árabe, se convertirá en SA y lo mirarán como el City o el PSG. Las palancas, renovaciones, patrocinios, ventas, salarios imprecisos que ha hecho durante estos dos o tres últimos años verdadero equilibrismo Joan Laporta para que el Barça siga compitiendo junto con el descrito internacional que está sufriendo la marca Barcelona por el caso Barcelona-Negreira y cada vez que les tiene más acorralados. Si a esto le sumamos que prácticamente todos los expresidentes están imputados en diferentes causas judiciales, pues nos lleva a un club que está en una situación muy, muy, muy complicada y en parte ha sido por la gestión nefasta de estos últimos diez años, por el pago al exvicepresidente de los árbitros, porque hicieron contratos absolutamente de locos a la mayoría de futbolistas, porque se ha descubierto que Messi ganaba más de 120 millones de euros brutos al año, porque además ahora se ha puesto en manos de una empresa turca para reformar el no-camp y está teniendo numerosos retrasos y problemas. Espérate tú que no tenga que jugar dos años en el campo de Montjuïd, en el campo olímpico de Barcelona. Y todo esto, si añadimos que ahora nos intentan vender, es que fijaros, nos dicen que Joao Félix va a ganar 400.000 euros netos cuando viene a ganar 15 millones de euros en el Atlético de Madrid, en el FC Barcelona. La verdad que para ello está siendo un crack, hay que reconocérselo, a Joan Laporta, o sea, con todo lo que tiene. Es cierto que se ha vendido a Zeferín, que se ha vendido a Tebas, que ha prometido a Zeferín no Superliga y te dejo el Real Madrid en bandeja y a cambio me dejas competir, porque si encima me expulsas de la Champions, estamos muertos. A Tebas, no te preocupes, Tebas, pero tienes que dejar seguir fichando, pero para eso quito la demanda del FC Barcelona a CBC y me pongo de tu lado, en lo que necesites, de rodillas. Es como está actuando el FC Barcelona, apoyándose también en los partidos independentistas para que determinadas acciones judiciales lleven otro ritmo, por decirlo de alguna forma. Hoy se ha conocido que la Federación Española de Fútbol denuncia al director del CSD, Albert Soler, que también era directivo del FC Barcelona por prevaricación y cohecho. Es decir, la verdad que viendo el panorama, pues sí es cierto que el Barcelona está en una situación tremendamente compleja que además refleja cómo está el NUKAM. El Barcelona está en ruinas, no le van a dejar caer, ni la prensa deportiva, ni las fuerzas políticas de este país, ni tampoco las instituciones deportivas. No sé si es lógico o no es lógico, pero no le van a dejar caer. Tiene realmente una red por debajo y de ahí que Laporta actúe como actúa, pero si tengo que apostar, apuesto claramente, pero claramente, porque se acabará convirtiendo en SA y acabará en manos o de Qatar o de Arabia Saudí o de cualquier fondo de inversión chino. Y si no, al tiempo. La situación es muy complicada, muy complicada, y porque no le han exigido lo que en su día exigieron equipos como el Mérida, como el Logroñés, como el Extremadura, que lo llevaron a la desaparición.